Justamente también para conocer su opinión con respecto al juicio oral, claro, lo que ocurrió hoy, ¿verdad? Doctor Luis Lionel Piñanes, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes Raúl, saludo a Liz, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Y también saludo a la audiencia. Sí, doctor, acabamos de hablar con el doctor Duarte Cacabelo y hizo algunas consideraciones y queremos también escuchar su opinión teniendo en cuenta que... Sí, sí. Lo que dijo el doctor Cacabelo, no sé si no le escuchó, pero él habla de que hoy le dijeron a... Hoy el perito se rectificó de su... ¿cómo se llama? De su pericia, de sus cálculos que hizo una propiedad de 8 hectáreas y eran 36. Él les dijo 36, se rectificó y va a hacer un nuevo trabajo, dice. ¿Es cierto eso, doctor? No, 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 ahí se está mezclando todo. Bueno, a ver, el trabajo de tasación realizado por el, dicen, por el arquitecto Nakayama, que no es la única pericia de tasación, valga la redundancia, bueno, se refiere a tres trabajos de tasación realizadas antes de la imputación fiscal. ¿Qué significa eso? Él hizo el trabajo de tasación y después, eventualmente, al presentar sus conclusiones, la fiscalía formuló imputación. En fin, dos de esos trabajos de los cuales el Ministerio Público toma, o verá, como esa falta de correspondencia entre ingresos y egresos en cuanto a las mejoras de los inmuebles. ¿Qué significa eso? Un inmueble y qué mejoras tuvo. Eso se dio en dos inmuebles. Y después, un tercer trabajo de cinco o siete inmuebles. Bueno, vamos ahora de que tiene que hacer un nuevo trabajo. El primer punto donde confunde. Desde un inicio, como la defensa, tras todo lo que al final eso se desmontó en el juicio oral y público, es que la defensa lo único que hace es, no creo que ya, como ya el doctor Cabello ya tiene muchos años ya en esto también, de que no lo entienda, de que buscaban solamente, antes de ir a lo que realmente interesaba en el proceso, es tratar de cantar y buscar poner nervioso al perito. Te explico por qué, porque esta es ya la continuación de la pericia, que cuando había culminado la vez anterior, cuando estaba haciendo preguntas de cosas que no tienen ninguna relación con el proceso, ni con la imputación, ni menos con la acusación. Entiéndase que uno de los puntos de prensa es cuánto costaba el inmueble, y el inmueble tenía un valor, según el perito, de tantos, que lo que él hace es el valor del mercado. Eso no es objeto de proceso, teniendo en cuenta que la fiscalía toma esos valores de lo que dice la escritura pública. Después ya como que ya era muy renuente, entonces cuando la administración pública ya hace una posición y explica al tribunal de que no entiende cuál es la posición de la defensa, que hace preguntas que no tienen nada que ver con el proceso. Y solicitamos su respeto por imputación y eso es lo que se hace en lugar. Dentro, ya cuando se endereza esta pericia, es cuando una de las preguntas se realiza, es que sí era objeto de pericia, que son tres puntos. Si hubo mejoras, si qué antigüedad tenía las mejoras, y a cuánto ascendía la mejora. Y ahí es cuando se determina que el perito se reafirma, que dice que los valores tomó, como los inmuebles tenían una antigüedad de cinco años, que el perito no puede decir el día exacto, y bueno, entonces él da esos montos. Entonces lo que se le pregunta, ¿cuándo tomó esa pericia? ¿Cuándo tomó los valores de metro cuadrado? Y ahí es donde él dice que tomó el año 2019, donde él realizó la pericia. Y él se reafirma que es cuando eso realizó la pericia. Y ahí entonces el tribunal le pregunta también, le dice, ¿pero usted puede también realizar esos valores desde el año en que se adquirió el inmueble? Entiéndose, en 2014 o 2016. Y él dice que sí puede hacer esos cálculos, que no es lo que él considera que es determinado, pero puede hacer. Y el tribunal le pide que también realice ese cálculo. Ahí es cuando estamos hablando de una modificación, o no es ni siquiera una modificación, es de que otro cálculo en cuanto a las dos pericias. Después, finalmente, vamos a la tercera pericia. La tercera pericia ya la fiscalía, como ya aclaró, ni hizo preguntas, ni resaltó como documental, porque no es objeto ni de la imputación, ni de la acusación. Entonces, al no tener valor en el proceso, es cuando lo pregunta. Y ahí sí, donde una vez tomó Estado Público, que en una de las fincas, que es el 2710, o a los colectivos, el perito tomó una mayor cantidad de fincas de lo que realmente tenía el señor Miguel Cuevas. Y eso aclaró el perito trazador al tribunal, dijo que sí, ahí sí, sí, incurrió en un error, porque cuando el perito trabaja con los documentos que tiene, entiendes, el IND, una serie de documentos oficiales, quedaban que tenía un valor diferente. Pero que después realmente, al ver otras documentaciones como un contrato privado, efectivamente, ahí sí existió un error, pero que desde un primer momento se dio cuenta que fue un error dentro del trabajo, por eso de que él mismo, en su pericia, él presenta el documento donde requiere la finca del señor Cuevas. O sea, que no fue un error adrede. Y eso, pero ese error del que habla, y tanto hace a los funcionarios del lugar de Cacabelo, no tiene ninguna relación en la discusión del saldo negativo de 5 mil millones que estamos discutiendo. Por eso nomás te hago esa aclaración. Doctor, y otra cosa, ese, o sea, ¿por qué tiene que hacerlo del 2014? ¿Acaso ya no era un punto de pericia? No, el punto de pericia, bueno, el último punto de pericia es lo que dice establecer el valor de esas mejoras. Y en esas mejoras el perito determinó, solamente el perito determinó el cálculo de esas mejoras a partir del tiempo en que él realizó la tasación, en ese tiempo él hizo la tasación. Y entonces el tribunal le pregunta así también, como hay un cálculo, o sea, por decirte, un inmueble tiene una antigüedad de 5 años, es como si fuera la pregunta, bueno, si vos tomaste el 2019, podés calcular el de la mitad, el que sería del 2014 al 2019, fue de 2017. Y él dijo que sí puede hacer un cargo en base a la fórmula, pero no es eso de que ahí él reconoce algún tipo de error. Él dice que él se reafirmó y dijo de que él, el tasador como perito, cuando ha tratado, tiene que hacer al momento en que realiza la tasación. Por eso es que acá, ahí no estamos hablando de ningún tipo de reconocimiento de algún tipo de error. Eso es falso. Pero doctor, ¿no tendría que ser al tiempo que se hacen las mejoras? Porque ahí es donde vos gastas el dinero. No, 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 no. Lo que pasa es que no hay una fecha exacta en esas mejoras. Esas mejoras, por eso el perito dijo que él no puede determinar el valor de ciertas mejoras una fecha, simplemente una antigüedad, una fecha estimada de los cinco años. Por eso dice, hay inmuebles que se hicieron presumiblemente dentro de los 20 años y otras dentro de los cinco años. Y entonces él, explico, él tomó el último año, el año en que hace el trabajo pericial. Ahora, si puede tomar el uno al otro, ya es una cuestión de una decisión personal del perito. Y doctor, si esa tercera pericia no se usó en la imputación ni tampoco en la acusación, ¿para qué está en el juicio? Ahora, entonces. Simplemente se utilizó porque era objeto de esas pericias, el perito trazador realizó tres pericias y dentro de esas tres pericias, dentro de esas tres pericias, fueron realizadas dentro de la etapa investigativa. Los dos primeros trabajos, si bien se usaron tres puntos de pericia de dos, entonces solamente. Y en el último trabajo que vos me estás diciendo es porque en la pericia contable, la pericia contable utilizó ciertos inmuebles. Simplemente, a los efectos documentales nada más. Entiendo, entiendo. Doctor, un punto también relevante. Vemos que en el juicio oral la defensa habla de 1.700 millones, usted habla de 4.500 millones. Pero dice la defensa y le consulto justamente para esto. Dice la defensa que el juez de garantías de Ampo López cuando excluyó esta prueba ya no consideró ese monto que salió en esa pericia excluida, sino que solamente puso 1.700 millones. Entonces, él dice que eso no está en el auto de apertura de juicio. ¿Es cierto o eso no es cierto? ¿Qué pasó? Falso, 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 falso. En primer lugar, la acusación fiscal fue admitida y en la acusación fiscal está determinada el monto negativo de menos 5.000 millones de guaraníes. Lo único que no consideró y excluyó el juez de garantías eran la prueba pericial, una prueba pericial presentada por el Ministerio Público, una prueba de informe y los testimonios. Nada más que eso. Aparte, eso es una cuestión más o menos que la defensa trata de comunir cuando él porque habla de que la cuantificación de la falta de correspondencia es un elemento objetivo del tipo y eso no tiene absolutamente nada que ver. O sea, al imputar, al imputar indiciariamente uno toma una falta de correspondencia que es lo que sospecha. Dentro de la investigación posteriormente una pericia eso puede aumentar o puede disminuir. Y eso es producto de los medios que uno tiene. Inclusive en el juicio oral y público el tribunal puede dar por acreditado el hecho punible pero puede establecer un monto diferente. Eso pasó en el caso en el caso el último caso del excomandante de la Policía Nacional que el tribunal en mente el Ministerio Público acusó por una falta de correspondencia de un monto y posteriormente se dictó sentencia por otro. Eso absolutamente es algo falso que solamente trata de confundir en las discusiones así a nivel público pero jurídicamente no tiene ningún sistema. Pero doctor, consulto, si uno imputa por 1.700 y en la acusación sale 4.500 ¿no tendría que por lo menos citarle a una indagatoria para que él sepa que le aumentaron ese monto? No, de ninguna manera si es que no se alteran los hechos no se altera absolutamente ningún hecho acá la diputación se basa en una falta de correspondencia en el patrimonio referente al ganado a la propiedad inclusive los créditos los créditos fueron medios de defensa que la misma defensa presentó la misma defensa a los efectos durante y recién tiene oportunidad posterior a la imputación es cuando él presenta ya los efectos para buscar acreditar o decirle que su patrimonio calce es a través ya presentando crédito y eso tiene que después ya posterior a la imputación eso va variando va fluctuando es una cuestión notoriamente normal en ese tipo de situaciones por eso te puedo decir vos podés imputar por mil setecientos y después al final se puede considerar que la falta de correspondencia es cien millones eso no tiene hay muchos fallos y vuelvo a decir no es producto de un no es ningún elemento objetivo como la y tanto es así tanto es así Raúl que si es que vamos a dar credibilidad a la posición de la defensa debiera haber presionado algún incidente de artificidad la defensa en ningún momento presentó absolutamente nada recién posterior con los alegatos iniciales donde menciona ese tipo de situaciones ya entiendo pero yo entiendo que no puso la antipicidad porque en teoría cuando hicieron los incidentes previos esa esas pericias no habían sido admitidas y ahora después se incluyeron por eso no más entiendo yo y bueno y bueno y eso ya es negligencia a la defensa pues la negligencia la defensa tiene que prever ese tipo de situaciones porque independientemente independientemente a que la pericia no sea medio de prueba la acusación fue admitida porque si la acusación no es admitida entonces no hay juicio oral y en la acusación la fiscalía sostiene una diferencia negativa de 5 mil millones independientemente a que como muchas veces dijo que la fiscalía no tiene pruebas al tener enfrente una acusación fiscal que habla de un monto de saldo negativo de 5 mil millones entonces hubiera planteado el incidente y no lo hizo porque evidentemente iba a perder entiendo doctor entiendo doctor muchísimas gracias por sus explicaciones muy amable de su parte no a usted también saludos gracias doctor hasta luego usted está escuchando pds el doctor luis lionel piñan es fiscal de delito económico de anticorrupción